Y es que desde aquí, de la comodidad de su hogar, vienen los profesores de las escuelas de Denver para tener conversaciones sobre la educación de sus hijos. A mil por hora, sin tiempo alguno, dice vivir esta madre de familia hoy en día. A veces vamos encarregados del trabajo a la escuela y no alcanzamos el horario prácticamente porque andamos al córrele y córrele para allá y para acá. Por ello, de una manera innovadora y creativa, las escuelas públicas de Denver decidieron cambiar la manera en que los profesores se reúnen con los padres. Llegamos a sus casas y se sienten tranquilos porque es su hogar y así hablamos con ellos y también con los chicos y nos conocemos mejor. De este modo, las escuelas de Denver buscan crear mejores relaciones con los padres y con sus estudiantes. Pues de hecho sí es más cómodo, pero como quiera en el salón hay más gente, más mamás para las conferencias y pues sí, aquí tendríamos un poquito más de tiempo y más con confianza. Me siento bien porque me está explicando a mi mamá que estoy bien en la escuela. Y es que las visitas a domicilio son flexibles para los padres, pero también para los profesores. Y también para los maestros que a veces pueden también hacerles visitas durante el fin de semana. Sin embargo, esta forma de reunión es solo una alternativa, pero aquellos que desean ir hasta los colegios pueden seguir haciéndolo. Hasta el momento ya van 130 escuelas de Denver que tienen este programa de visitas a domicilio, pero buscan implementarlo en otras más. Desde Denver, Melissa Sandoval, regreso a los estudios.